Hola, mi nombre es Camila Rincón y soy la invitada de hoy aquí en el making of de Trendy Channel, así que estoy llegando a las instalaciones de Max Media. Vamos a ver qué tal esa experiencia, pero quiero que ustedes me acompañen, así que vamos. Estos son los tres cambios que traje para las fotos, para el making of de Trendy Channel. Vamos a ver cómo queda el trabajo final, espero que les guste y pues yo creo que es como tiempo de cambiar, no sé, creo que no se pueden quedar. La presentación, entonces digamos que hace mucho estaba buscando como esa oportunidad, preparándome, estudiando, sigo estudiando también todavía. Hasta que se dio la oportunidad, llegó el momento, yo creo que todo es en el momento de Dios cuando tiene que hacer, a veces uno pero ¿por qué no? pero ¿por qué todavía no? Y llegó, llegó en octubre, en agosto del año pasado, el momento de presentar y de poder hacer lo que tanto me gusta y así es lo que estoy haciéndose ya casi seis meses presentando este teléfono. ¡Gracias! 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 Hora del segundo cambio, nos vamos al destape, nos vamos a las fotos en vestido de baño y vamos a ver qué tal salen estas. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que hemos llegado ya al final de este making of aquí en Trendy Channel, aquí con mi súper fotógrafo viendo algunas de las fotos ya, más adelante escoberemos cuáles quedan y espero que lo hayan pasado bien, les mando muchísimas bendiciones, besos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!